Es duro decir terminamos, difícil también de aceptar que el amor que nos dimos hoy ya no lo sentimos que tenemos que poner punto final No, por favor, no llores, no quieras hacerme sentir mal Yo jamás te he mentido, nada te he prometido Fuiste mía sabiendo lo que hacías Si es que la vida te ha tratado mal, yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor no es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque quisiste Si terminamos es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal, yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor no es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque quisiste Si terminamos es por culpa de los dos Ya no me digas más cosas Pues nada más a ganar Yo no soy el farsante y tú la principiante Que inocentemente se dejó engañar Se dejó engañar Te miro y no lo puedo creer Siempre te veo y no sé más qué hacer Toda la noche baila sin parar Quiero tenerte y no puedo esperar Baila vanidosa Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más graciosa Baila vanidosa, baila vanidosa Si que eres rebelde y odiosa Yo cuento más te miro, más deseo estar contigo Y mientras trato de disimular mis ganas locas de poderte amar Creo que estás fijándote en mí, dices que no pero tus ojos sí Ahí va, baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú si que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú si que eres rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro, más deseo estar contigo Baila vanidosa ¡Oh!